El Comité Internacional de la Cruz Rojas conmemoró el Día Internacional del Desaparecido. En la plazoleta de la Alcaldía Arauca se llevó a cabo una muestra donde allí aparecen tres mujeres araucanas que se encuentran desaparecidas. Sí, el Comité Internacional de la Cruz Roja el día de hoy está en Arauca, en frente a la Alcaldía, con su exposición que se llama Rosos de la Ausencia. Es una exposición que hemos montado en 2019, que presenta 10 historias, 10 historias de mujeres que han sido afectadas por la desaparición de un ser querido. Interesante subrayar que en esas 10 historias hay 3 que son historias de mujeres araucanas. La delegada del Comité Internacional de la Cruz Roja en el departamento de Arauca dijo que en el departamento se tiene registrado 26 casos de desaparición. Sí, entre enero de 2022 y agosto el Comité Internacional de la Cruz Roja ha registrado 95 nuevos casos de desapariciones. Para el departamento de Arauca son 26 casos nuevamente registrados, lo que hace que Arauca se categoriza con el departamento del país lo más afectada por el fenómeno de la desaparición. Quisiera solamente aclarar que el Comité Internacional de la Cruz Roja no tiene la pretensia de saber todo, de conocer todos los casos de desaparición. Es un tema muy sensible. Para el Comité de la Cruz Roja Internacional existe mucho miedo por parte de los familiares para denunciar la desaparición de algún familiar. Sabemos que hay un subregistro de los casos de desaparición por varios motivos. El primero, el miedo. No vamos a mentir. Hay todavía varias familias que no quieren reportar la desaparición de un ser querido por el miedo, porque han sido víctimas de amenazas y también por el hecho de que todavía hay una falta de conocimiento de las entidades a las cuales los familiares puedan acudir para recibir una orientación, un apoyo en su búsqueda humanitaria. Los familiares de personas desaparecidas se podrán acercar a varias entidades del Estado a instaurar la respectiva denuncia. Bueno, los familiares que se encuentran en una situación de tener a un ser querido desaparecido pueden acercarse como a varias autoridades, que sea la personería, la unidad de búsqueda para las personas dadas por desaparecidas, perdón, pero pueden también acercarse al Comité Internacional de la Cruz Roja para hacer lo que llamamos una búsqueda humanitaria. La idea es para los familiares de acercarse a nosotros para primero darnos la posibilidad de escucharlos, porque eso es el primer paso, lo más importante tal vez, de escuchar a los familiares de manera confidencial para entender lo que ocurrió, su situación y después de nuestro lado orientamos a esos familiares sobre la ruta estatal de la búsqueda y también, bueno, dependiendo de las necesidades de las personas, tenemos programa de ayuda económica o de apoyo psicosocial para las personas que lo necesitan. La galería de fotografías de las personas desaparecidas se exhibieron en la plazoleta de la alcaldía de Arauca y finalizó con un velatón.